Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Para algunos, desde ayer terminó la cuaresma y la semana santa, para otros terminaron las vacaciones de primavera. Todavía algunos funcionarios se toman una semana más y regresarán hasta el próximo 28 de abril. Pero en general, el área metropolitana retoma hoy su ritmo normal de actividades. Desde hoy empiezan los recuentos del saldo de esas vacaciones. En breve sabremos si funcionó la seguridad preventiva y si hubo buenos ingresos al comercio local. Pero si quiere usted ver qué tan felices fueron, pues ahí está. Solamente cuestión de ver las filas en el Monte de Piedad y en las casas de préstamo y empeño. Así es la justicia social en México. Debemos gastar lo que no tenemos para disfrutar lo que nos merecemos. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! Gracias por ver el video.